La ciudad de México, el Universal, ante el exterminio iniciado por el PRD para expulsar a críticos, que calculó en 200.000 PRDistas. El dirigente Alejandro Sánchez Camacho anunció su renuncia a ese partido, junto con alrededor de 50 militantes de los estados de Guerrero, Baja California y Colima. Sánchez Camacho, quien fue diputado federal y local, vocero y aún después la renuncia se formalizará hoy, secretario de Acción Política Estratégica del Comité Ejecutivo Nacional, CEN, PRDista. En rueda de prensa, informó que el mes pasado el CEN acordó un resolutivo para suspender derechos como militantes a unos 200.000 PRDistas que fueron candidatos por otros partidos o representantes de casilla de otras fuerzas políticas o críticos de la alianza electoral que pactaron PRD y PAN, así que se inició un procedimiento en su contra. La intención fue expulsarlo antes del Congreso Nacional a realizarse el próximo fin de semana, pero antes de que me expulsen prefiero irme, advirtió Sánchez Camacho, quien militó 28 años en ese partido. El ex periodista dijo que la corriente a la que pertenece, Izquierda Democrática Nacional, ITN, participará con sus cerca de 200 delgados para dar la batalla en pro de la no desaparición de las siglas del PRD, y rechazó que vaya a pasarse de un partido de izquierda a uno socialdemócrata, y de oposición a ultranza al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.